¡Dale, dale, dale! ¡Vamos ahí! Cervecerera estoy tocando Piscoputo estoy bebiendo Cervecina estoy tocando ¡Salud! Para olvidarme de tus traiciones Nunca voy a recordarte y cantar Nunca voy a recordarte y cantar ¡Con esa rechina se siga a Bamba! ¡Como dice! ¡Ahora! ¡Con esa rechina te tocó así tal vez Yo ya me voy lejos de tu lado ¡Ahora que a salvo ranza me voy! Al escuchar este humilde verso Te juntarás desde mi cariño Y llorarás muy arrepentido ¡Ese gorito, ese gorito! ¡Esa machina! ¡Arriba a Cina Bamba! ¡Esta canción te lo muestro! ¡Felicidades! ¡Juguita de amor! ¡Marisol Rojas! ¡Gracias por la chelita! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Jenta, canta Rally! Cervecerera estoy tomando Piscoputo estoy bebiendo ¡Es el tomador, es el tomador! ¡Salud! Para olvidarme de tus traiciones Nunca más recordarte ni gracia Nunca más recordarte igual que Dios ¡Que se lo grite, papachita! ¡Ahora! ¡La gente! Con el centro de tus falsedades ¡Y yo ya me voy lejos de chile! ¡Gantamos! ¡Gantamos! Al escuchar estas mis canciones Te juntarás desde mi cariño Y llorarás muy arrepentido Y aunque me ves borracho tirando en las cantitas Pero no sabes de ser mi rolicito vamos a mirar Y aunque me ves borracho tirando en las cantitas Pero no sabes de ser mi rolicito vamos a mirar Esa es la toma ahora es la noche Nos vamos ya Rory, nos vamos, nos vamos Yo nos vamos, gracias Gracias y nos vamos Algún día volveremos Claro Pero que bailen las chicas, que bailen las chicas Son Sopati Zapatía, Sopati Zapatía, Sopati Zapatía Sopati Zapatía, Sopati Zapatía Sopati Zapatía, Sopati Zapatía Sopati Zapatía Sopati Zapatía Ay que bonito ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡Aso! 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 ¡Cómo se vuelve la gente, Sira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lloran! Dinas que voy a llorar, dinas que voy a sufrir, el gusto no te daré, póntate a mi canción ¡Vamos! Dinas que voy a llorar, dinas que voy a sufrir, el gusto no te daré, póntate a mi canción seré ¡Vamos! Dinas que voy a llorar, eso nunca chiquita, sigue, 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 sigue ¡Esa vantecina, vantecina, vantecina! ¡Esa vantecina, vantecina, vantecina! ¡Esa vantecina, vantecina, vantecina! ¡Ahora! Dinas que voy a llorar, dinas que voy a sufrir, el gusto no te daré, póntate a mi canción seré ¡Vamos! ¡Vamos! Dinas que voy a llorar, dinas que voy a sufrir, el gusto no te daré, póntate a mi canción seré ¡Vamos! ¡Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos! ¡Vamos abuelita! Miguelito Rivera, Vicky Mouse, Chiquito Lentos, Ricardo Ester, somos Rosalina, Chiquito Plácido y tu cabecita Bolívaray, somos Los Poderosos del Perú, para bailar, para gozar. ¡Roni! ¡No vamos! ¡Gracias Cina Bamba! ¡Gracias Wannego! ¡Sí, sí!